Bien, gracias. Buenos días, compañeras, compañeros. Pues vamos a dar inicio a esta novena sesión de la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos. Le pedimos aquí a nuestro secretario por designación, si nos hace favor de leer la orden del día, por favor. Con gusto, regidor presidente. Como orden del día tenemos como punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Como punto número dos, propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Como punto número tres, mediante el oficio 0826-2022, suscrito por el ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, presidente del Consejo de Giros Restringidos de Tepatitlán, donde se solicita que cada titular del Consejo de Giros Restringidos deberá de nombrar un suplente de conformidad al artículo 9 del reglamento del Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas. Como punto número cuatro, tenemos, mediante el acuerdo del Ayuntamiento número 507-2021-2024, se turna a la Comisión de Protección Civil y Bomberos una copia del oficio of-cpl-s-n del suscrito por el Secretario General del H-Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se remite el acuerdo respetuoso exhorto para que se realicen campañas de concientización sobre los riesgos de fogatas, quema de fuegos artificiales y pirotecnia, con motivo de las celebraciones de fin de año, Navidad y Año Nuevo. Como punto número cinco, informe de parte de la Directora de Protección Civil, la ciudadana Blanca Estela Franco Hernández, sobre las medidas implementadas en la temporada invernal, especialmente con las personas en situación de calle. Como punto número seis, puntos varios, y como punto número siete, clausura. Es cuanto, Presidente. Gracias, muy amable. Bien, di por hecho el quórum, pero para darle la formalidad, si gusta nombrar la lista. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco, presente. Y ciudadano Ramón González González. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez, justificó. Y ciudadana Julián Arlet Mariano Alvarado, no está presente. Muy bien, gracias. Entonces, una vez comprobado el quórum, se declara formalmente instalada nuestra sesión, y válidos los acuerdos que en ella tomemos. Procedemos, por favor, Secretario, a desahogo del punto número... Perdón, a la aprobación del orden del día. Si no hay inconveniente, ya lo leyeron, manifestarlo levantando su mano. Bien, siempre. Gracias, se aprueba por unanimidad del orden del día. Procedemos al desahogo del tercer punto de la orden del día, si es tan amable. Con gusto, mediante el oficio 0826-2022, suscrito por el ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, presidente del Consejo de Giros Restringidos de Tepatitlán, en donde se solicita que cada titular del Consejo de Giros Restringidos deberá de nombrar un suplente de conformidad al artículo 9 del reglamento del Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Yo creo que fue claro lo que nos acaba de leer, es la designación de un suplente. Debe ser miembro de la comisión. Yo, como integrante de este Consejo de Giros Restringidos, tengo que nombrar un suplente. Entonces, tiene que ser, repito, de esta comisión. Y como los que están ahora presentes aquí, tanto la regidora Irma Yolanda como el regidor Mario, ya son parte o forman parte de este Consejo de Giros Restringidos, bueno, pues yo, de alguna manera, si no hay inconveniente de ustedes, pues designamos al regidor Arturo Pérez Martínez, que es parte de la comisión. Entonces, no hay para hacerlo del conocimiento al Consejo de Giros Restringidos, al presidente municipal, de quién es nuestro sujeto. Excelente. Entonces, no hay inconveniente en que sea Arturo. Muy bien, gracias, pues ni lo sometemos, pues, a votación. Nada más se designa, pues, al regidor Arturo Pérez Martínez. Muy bien, pasamos al desahogo del cuarto punto de la orden del día. Bien, como cuarto punto tenemos, mediante el oficio de Ayuntamiento número 507-2021-2024, se turna a la Comisión de Protección Civil y Bomberos una copia del OF-CPL-SN-63-22, suscrito por el secretario general del H-Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se remite un acuerdo legislativo, números 1170-63-22, a través del cual se formula un respetuoso exhorto para que se realicen campañas de concientización sobre los riesgos de fogatas, quema de fuegos artificiales y pirotecnia, con motivo de las celebraciones de fin de año, Navidad y Año Nuevo. ¿Es cuánto, Presidente? Bien, gracias. Bueno, algunos dirán por qué apenas ahorita estamos excediendo este punto de acuerdo. Bueno, no lo turnaron, pero no lo turnaron ya lo que sería después de que pasaran estas fechas, básicamente, que no señalan. Entonces, apenas hasta el día de hoy, que está sesionando la Comisión, para darle el cumplimiento, el trámite normal del turno que se nos dio de este acuerdo. Dentro de... para cumplimentar, básicamente, este acuerdo, le pedí que nos hiciera el favor de acompañarnos, de acompañarnos a la titular de la Dirección de Protección Civil, a la cual le damos la más bienvenida a nuestra sesión. Y si no hay inconveniente, pues ahora sí que para el desahogo de este punto, incluiríamos ya el mismo punto quinto de la orden del día, que es donde le pedimos que desde este punto nos informe las medidas que se tomaron en relación con esto. Yo creo que, digo, aunque sea un oficio que viene del Congreso del Estado, el Ayuntamiento ya tenía preparadas, pues, algunas actividades, algunas acciones que se realizaron en relación con lo que requiere. Entonces, más que todo es que nos informe aquí la titular de Protección Civil sobre esas medidas. No sé si hay algún inconveniente en que le demos la palabra. Si no le damos la palabra, pues, por favor, se aprueba que le demos la palabra. Entonces, tiene la palabra Blanca Estela Franco Hernández, directora de Protección Civil. Y está nombrada. Sí, buenos días, señoras y señores. Hablando de las acciones que se realizaron por medio de la pirotecnia y ciertas desandrinas, se hicieron recorridos, hizo la activación para poder retirar todo lo que sean fuegos pirotécnicos no regularizados. Tuvimos el decomiso de aproximadamente 800 miligramos, o sea, es muy poquito lo que se decomisó en cuetitos. Todo lo que viene siendo también que tuvimos fiestas de sembrinas, Capilla de Guadalupe y principios también en Capilla de Milpillas. Todos los que vienen siendo estuvieron con permiso de Sedena para la autorización de quemas en las fiestas patronales de su pueblo. Independientemente, aquí también hicimos, como corresponde en diciembre, pues, acciones por el temporal de invierno 2022-2023, donde también se hicieron la activación de refluxes temporales y se hacían recorridos de reconocimiento para invitar a las personas que estaban en situación de calle a poderse resguardar en lo que viene siendo el refugio temporal. También fue trabajo en conjunto con Seguridad Pública y DIF municipal, donde también por medio de llamadas de los ciudadanos nos comentaban de personas que estaban en situación de calle. Se invitaban al refugio temporal y si en caso de que no quisieran irse, DIF nos regaló cobijas para estarles regalando a las personas que están en situación de calle. Ahorita, pues, se sigue todavía con lo del refugio temporal hasta el 13 de febrero y dejamos un poco de lado lo que viene siendo lo de, bueno, los recorridos para lo de pirotecnia y eso. ¿Me recuerdan qué más era del punto? Según yo era... Pues, básicamente, es ver qué... Estrategias implementadas. La implementación de estas medidas. Ajá, fueron recorridos preventivos que se hacían a tres tiempos del día y lo que viene siendo para los refugios temporales fue una entre 10 y 11 de la noche, que era lo que más o menos se abría el refugio temporal, llegaba Seguridad Pública y era el recorrido que se hacía entre 10 y 11 de la noche. Si había reportes a la cabina, pues sí, se acudía a ellos. No sé si hay alguna pregunta que tengan. No, más bien felicitarlos. Yo fui testigo de cómo trabajaron esto porque luego hice un reporte también a nuestra directora y, pues, es un operativo muy interesante. Yo creo que tienen la capacidad y la experiencia para atender esta necesidad y es muy importante saber que si alguien vive en cuestión de calle, pues, no es porque el municipio no haga su labor, tanto Ciudad Pública como Protección Civil, estar muy al pendiente de que pues no tenga que fallecer nadie por hipotermia. Si se da es por hecho de que no quiso o por más que buscaron o no lo encontraron, ¿verdad? Pero estoy muy al pendiente, yo creo, de atender esa necesidad y felicitarles el trabajo de cada año en ese tema, ¿no? Aparte de tener una casa de resguardo a estas personas, de manera definitiva está el otro centro de acopio de manera temporal, el refugio temporal. Yo creo que tenemos la capacidad para asistir a estas necesidades y la experiencia por parte de la Dirección de Protección Civil e invitar a la ciudadanía que siga reportando. Si el frío sigue y hay que estar muy al pendiente porque son seres humanos como todos nosotros que tenemos la ventaja de dormir bajo techo y ellos andan ahí deambulando, no sé si hay algunos por vicio o por otro tipo de cosas, pues, se quedan ahí tirados, pero el riesgo es latente mientras haya frío. Entonces, gracias, Protección Civil y gracias a la ciudadanía por hacer su labor de apoyarnos a resguardar a estas personas. Es cuanto, Presidenta. Bien, gracias. Bien, pues, yo creo que en relación con lo que nos dice la regidora Yolanda, todavía sigue el refugio hasta el mes de febrero, unos días, por lo mismo que se extiende un poquito el frío en esta temporada. Esperemos que todo salga bien. Y ya, posteriormente, tendremos que platicar con Protección Civil para que nos señalen las medidas, ¿verdad? Porque ahorita viene la época de estiaje, ¿verdad? Entonces, sí, necesitamos también, este, con tiempo, no esperamos a... Normalmente del Congreso a veces mandan este tipo de invitaciones, pero es algo que ya de por sí nosotros hacemos normalmente, ¿no? Entonces, a ver si a más tardar a los últimos de febrero, este, ya tenemos más o menos el plan, ¿verdad? Que nos comentes qué medidas se están tomando y con qué cuentas, con qué cuentas, este, para, de alguna manera, dar respuesta a esas necesidades. Y si hace falta algo, bueno, pues, tratar de ver qué tenemos y tramitarlo en todo caso aquí en el ayuntamiento. Así es. Este, retomando un poquito lo de, lo del temporal de invierno, ¿no? Pues, ahorita nos están presentando lo que son, este, rachas o frentes fríos ya, nada más, ahora sí, lo que es previamente del frente frío, ¿no? Pero no, no tenemos diagnosticado uno que nos haya, este, dicho Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, seguimos con las mismas recomendaciones. Se han emitido siempre recomendaciones a la población y también se van a, vamos a empezar a dar las recomendaciones en cuestión de las quemas controladas. Es un tema que vamos a ver con ecología, porque creo que nosotros, los mismos ciudadanos, no tomamos conciencia del riesgo que nos estamos haciendo propiamente nosotros. Que al estar quemando, este, se hace un efecto invernadero por el frente frío, por los, por los fríos, se queda siempre los, los humos, siempre en la capa más densa, donde es más respirado para nosotros. Entonces, es algo que vamos a trabajar en conjunto con ecología. Bien, muchas gracias. No sé si sobre este punto hay algo más, ¿no? Pues continuamos, señor secretario, si gusta, con nuestro orden del día. Con gusto, punto número 5. Informe por parte de la directora de Protección Civil, la ciudadana Blanca Estela Franco Hernández, sobre las medidas implementadas en la temporada invernal, especialmente con las personas en situación de calle. ¿Es cuánto? Es, se ha desahogado ya este punto, entonces procedemos al siguiente, por favor. Y punto 6, puntos varios. Si hay algún punto varios, no. Y como punto número 7, clausura. Muy bien, pues, muchas gracias. Siendo las 10 horas con 30 minutos del día 30 de enero, damos por concluida nuestra novena sesión de la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomperos. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Igualmente. Gracias.